El embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, el embajador de México en Canadá, Agustín García López y otros funcionarios de la Secretaría de Economía, inauguraron el pabellón México en la 85ª Convención Internacional Más Importante del Sector Minero, que se realiza en Toronto, Canadá. La Feria Minera PEDAC 2017 es organizada por la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá y cuenta con 8.000 miembros en todo el mundo en los diversos sectores de la industria minera. Participan 119 países y hay 737 kioscos comerciales, 578 kioscos en la sección de inversionistas y 498 oradores. Asisten más de 22.000 personas relacionadas con los distintos procesos de exploración y explotación minera. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.